Buenas gentecilla, aquí a Pixelados en Minecraft Y tenemos aquí a la monja de Cell Soy mago Eres una monja, Cell Bueno, tenemos chicos, tenemos una misión Misión que va a ser irnos a nuevos mundos Y de momento, de momento necesitamos coger un poquito de... ¿De qué? A ver, ¿qué? Hierro No, aparte de hierro, tenemos que coger la... Quedra No, tampoco Tenemos que coger... Que me dejes Tenemos... Cell, tenemos que coger la piedra morada, que nunca me sale el nombre Nunca, 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 nunca Piedra morada Sí, no me sale el nombre nunca ¿Eso lo he visto alguna vez? Sí, evidentemente No me sale el nombre, chicos Venga, va, vamos ¿Dónde estás? Pues me he ido a la mina, Cell Mira, aquí tenemos hierro Ya verás qué leche me pego ¿Cómo has ido a la mina? No te voy a estar explicando cómo he ido a la mina, porque deberías ya saberlo, ¿eh? Pues yo estoy aquí y no veo ninguna mina Pues que te peas Ah, ya está Vale Tenemos un poquito de hierro Por fin, chicos, me habéis dicho cómo se... cómo puedo interactuar con el... con el escorpión Y voy a hacerlo Por fin Y ya veréis cómo Cell, a partir de ahí, quiere tener... ¡No! Quiere tener un hijo llamado Ambrosio Pues no Pues sí Pues no Ostras, ¿ahora qué pienso? Ah, ¿qué piensas? Luego existes Yo, cállate, no he cogido comida Muy bien, pues yo tengo seis chuletitas para... no, para ti no Pues mira, es de quien me va a invitar Oh, Cell, necesitamos... se me ha olvidado Vale, lo que estoy buscando es obsidiana, que siempre se me olvida Obsidiana Pero, mira... pero necesitamos Cell, necesitamos un cubito de agua Oh Oh Para eso necesitamos hierro Exacto ¿Y dónde estás? Pues si te te peas en mí Ah... Vale, tenemos aquí hierro, ¿dónde hay? Uh, qué oscuro está aquí, yo no voy Vente, espérate Que voy Vale, tenemos aquí... ¡Ah! Tenemos aquí agua, chicos Mira, aquí tenemos obsidiana No hace falta No hace falta Vale, Cell, eh... necesito que cierres el agua Te aprieto el grifo Sí, apaga el grifo No, en serio, ¿cómo? Pues poniendo piedras Te tengo que explicar realmente cómo tienes que... ¡No, no, no, no! ¡Uf! Vamos A ver Vamos A poco a poco, eh Vale, aterrisa ¡No! ¡Mi coin! ¿Ahí? Por ejemplo Vale, voy a ir cogiendo estas Madre mía Odio sinceramente comentar mientras rompo un trozo de obsidiana Creo que, chicos... ¡Es muy bonito! Chicos, voy a hacer un pequeño corte aquí Y en cuanto tenga las nueve obsidianas lo vuelvo a poner Bueno, chicos, vamos a poner la obsidiana Por fin lo hemos conseguido Se está haciendo de noche y va a venir tu novio, Cell Sí ¿Sí qué? ¿Estás enfadada con tu novio o qué? No Es que ya no... ya no lo quieres El que no lo quiere eres tú, que eres gay Yo nunca lo he querido a tu novio Va, 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 que el otro día te fuiste de partijar con él Me fui de partijar... oigo ruidos ¡Oh! 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 ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¿Por qué te sigue un señor de esos? ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! No es buena idea poner fuego al lado de mi casa ¡Oh, una monja! ¿Qué te pete? ¿Me quedas ahí? Y tú también ahí, me voy ¿A dónde vas? ¡Me voy! ¿Ya? ¡Que sí! Tenemos que coger... Ya veréis lo que tenemos que coger O sea, te vas sin mí Sí, exacto O sea, ¿me vas a poner los cuernos? No, vamos a dejar que se cargue esto, chicos Madre mía, qué oscuro está todo ¡Qué oscuro! Tenemos que coger... Eh... El material ese Que no me sale el nombre, estoy más... Estoy más... ¿Verde? Estoy mayor, eh, estoy mayor, eh Me hago mayor Sí, 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 sí Vale Mayor 7 Tenemos que coger, chicos El glowstone Y ahora entenderéis el porqué Nos vamos a ir a un mundo... Se me está ocurriendo algo Perfecto Como me tires a la lava No, no Te voy a tirar a la lava Peor aún Te vas a quedar ahí Atrapado Durante toda la eternidad No Sí, sí, sí No sé Sí, sí, sí No Sí, vas a morir A ver, calla Voy a coger esto Mira, mira mi pantallita ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Llevo un hacha Y me acerco al... ¿A dónde te acercas? Al portalito ¿Qué? Esta piedra creo que sobra un poco, ¿no? Sabes que te va a costar un poco romperlo, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa? Un poco... ¡Me persigue un zombie! ¿Eso sabes cómo se llama? Nada Se llama karma Pues que me lo voy a traer para casa Te lo vas a traer para casa ¡Hala! A ver, chicos Tengo que seguir cogiendo más Necesitamos bastante realmente Vale, tenemos ahí más ¡Ole! ¿Qué pasa? Ya estoy en casa Cariño, ven que traigo un hacha ¡Ostras! Que se ha venido una amiga conmigo Me alegro A ver, lo que estaba diciendo, chicos Vais a ver un mundo que está súper chulo Es súper gay Pero mola Mola, la verdad Es súper gay Así que vamos a pillar todo este ¿Dónde estás? En casa, digo, en el nether ¡Oh! He encontrado novio Me alegro, Ala Un hombre cerdo Lo tiene todo el nombre ¿Vas a venir aquí conmigo o no? Es que tengo miedo de ir Y que vengas corriendo al portal Y me lo destroces No te lo voy a destrozar ¿Quieres venir? ¿Dónde estás? A ver Lo que tenemos que hacer son bloques Y te teleportas así sin más Está todo medio muerto, ¿eh? Vale Lo tenemos, chicos ¿Ya? Sí ¿Tienes algo útil, Sel? Puede Eh, para Si te mato con la capa ¿Qué me das? ¿Qué? Si te mato y pierdo tu capa ¿Qué me das? Te mato ¿Me matas? Sí Pero antes habrás muerto tú Y nos estaremos felices todos Nadie estará feliz Ah, por cierto, Sel Tú decías ¿Qué pasa si rompo el portal? ¡Ey! ¡Tramposa! ¡No! ¡Ey! ¡Que me has... ¡Que me muero! ¿Dónde estás? ¡Hija de puta! Que tienes una maldita espada Que quema Oh, no me había dado cuenta Ah, graciosa Oh, le he temido a un zombie ¿Dónde estás? Me cago en... ¡Me cago en tú! ¿Qué haces? Perdona, es que se me fue un poco la mañita ¿Pero por qué me haces eso? Porque te quiero y tenía ganas de decírtelo ¿Eres tonta? ¡Ve a la casa de amor! Lo que más te das Y lo has recuperado todo Madre mía, como se me vaya la pinza Es que se me ha ido la mano un poco Y ha salido disparada Con la espada incluido Madre mía, como se me vaya la pinza Te lo digo ya, ¿eh? ¿Qué haces? Otro portal Joder, eres el señor de los portales Soy el señor de los portales, tú A ver Que por cierto, hay un libro guay de los portales Me alegro El vídeo de los portales El vídeo, ¿sabes? El libro de los portales Creo que se llama así No me acuerdo A ver Chicos ¡No! ¡Oh! Tienes que volver No, porque tengo muchos Mierda Además, si vuelvo, vienes conmigo Porque si no, me dejas en otro mundo Y no es justo Es que estoy un poco cansada ¿Por qué? Ya sabes tú, ¿no? ¿Me estás cansada de mí? Puede ¡Eh! No vengas aquí ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? Nada Que solo voy a mi cocina ¿Qué haces? No me mires así, ¿eh? ¡No! 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 ¡Qué mante! ¡Qué mante! ¡No! ¡Que se quema todo! ¡Que se quema! ¡Para! 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 ¡Pues me quemo! ¡Toma! ¡Olé! ¡He muerto! ¡Sí! Voy a coger tu capa ¡Eh! ¡Mara! ¡Para! Si coges la capa, mueres Voy a ser una monjita Voy a coger las espadas Para que no me puedas pegar Bueno, para que no me puedas dañar ¿Sabes qué, Sel? ¡Uy! ¡Mira qué guapo soy! ¡Mira! ¡Para! ¡Que me vean los suscriptores! ¡Suéltame! ¡Para! ¡Para! ¡Para, para, Sel! ¡Ahora soy la monjita! ¡La monjita pegada! ¡Uh! ¡Para, Sel! ¡Que te la doy ya! ¡Te la rompo, eh! ¡Te la quemo! ¡No! 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 ¡Pues para! ¡Para! ¡Vale! ¡Paro! ¡Ya! ¡Ven aquí! ¡No te vayas con mi capa! ¡Vale! ¡Pues paras! ¡Vale! ¡Te la doy, eh! ¡Aquí la tienes! ¿Cómo me la quemes? ¿Qué me haces? ¡Te mato! A ver, chicos Un poquito Vamos a empezar A ser un poquito más coherentes Que nos estamos matando Entre nosotros Y así no vamos a ningún lado ¡Eh! Tronco Yo llevaba dos picos Y un hacha Y dos telarañas ¿Tú qué vas a llevar? Y tres pollos ¿Pollas? Pollos A ver, dos Y ahora me has dado Un escorpión sting Que no sé para qué ser ¿Un qué? Escorpión sting ¿Qué dices? Tíralo ¡Oh! ¡Eso es mío! ¿Qué es eso? Es un aguijón ¿Para qué quieres eso? Para ti pegarte con él ¡Oh! ¡Es divertido! ¡Es muy divertido! ¡Es divertido! ¡Para! ¿Ves? ¡Es divertido! Ahora te mueres ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! Ahora te quemas Ahora te quemas Ya está, ya está, va Vamos a ser normales Pues te voy a dar hasta... Vale No, Sel, ya está Se me ha reestructurado la vida Se te ha reestructurado la cabeza A ver, chicos Con esto Sel, vámonos Que ya está Activado No me dejo dormir Porque no hay monstruos Porque hay monstruos cerca Claro, es que hay un montón No puedes acostarte ahora ¿Y por qué no puedo dormirme? Que ya moriré Ya está ¡Eh! Esto no lo activa ¡Me han timado! ¿Qué es eso? Un activador Pero no funciona Igual te has equivocado ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué te pensabas? ¿Qué era yo? ¡No! Vale, chicos Acabo de mirar Cómo se hace Y acabamos de hacer Un activador Por así decirlo De portales Que no es Para el nuestro Es para otro Que lo veremos En otro capítulo Pero ahora Vamos a intentar Irnos al mundo Que yo quería Y esto se hace Con flint Y con oro Básicamente Un mechero De oro Básicamente Así que Vámonos Que pro eres ¿No? De oro De oro De oro Vámonos Vamos a intentar Activarlo Y esta vez ¡Sí! ¡Wii! Vale, vámonos Esto es totalmente Desconocido para mí Es la primera ¡Wow! ¡Qué gay es todo! Eh, parece un mundo Submarino ¡Eh! ¿Dónde estás? What the fuck ¿Dónde estás? He desaparecido Cariño No estás Sí que estoy ¿Dónde? Pero tú ¿Dónde estás? No te veo Yo tampoco te veo ¿En serio? ¡Bien! He perdido a mi novia ¿Qué? He perdido a mi novia Yo me he caído del árbol Pero yo estoy en el árbol No, yo no te veo Reconéctate, anda Yo mientras voy cogiendo materiales Que te juro que no estás Igual estoy en otro mundo paralelo En otra dimensión ¡Que estás rompiendo bloques! ¡Eres invisible! Mira, ahí estás ¡Calla! ¡Madre mía! ¡Calla! Eres una monja ¿Dónde estás? Bueno, chicos Vamos a poner una pequeña marca Marquita por aquí Waypoint Vamos a poner Eh, por tal Porque si no No vamos a saber volver Y como se tenga que orientar Vamos finos filipinos ¡Fino, filipino! ¿Dónde estás? ¡Qué pesada! Que estoy aquí Pues sigo sin ver de a ti, eh ¿Dónde ves? ¡Oh! ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Mi novia! ¡Mi novia! Está loca ¡Me voy a enamorar de ella! ¡Oh! ¡Me cago en... ¡Que hay muchos! Pues sí que tienes novias, eh ¡Muchas! ¡Qué peón! ¡Vámonos de aquí, sé! ¿Ves? No te veo Veo a las chicas Pero a ti no te veo, tío Te he dicho Reconectate No me has hecho ni caso Pues vale Ahí tienes Yo mientras voy a... Yo creo... ¡Mira una Blackberry! ¿Qué dices? Pone Bush of Blackberry Es una... Es... Subliminal para que me compre una Blackberry Va, calla Eh... Si quieres verme te reconectas Y si no, pues ahí te quedas Yo mientras voy a ir explorando Vamos a ponernos las antorchas No sé por qué en este mundo está saliendo todo negro La verdad es que es un tanto molesto Pero bueno Poco a poco iremos cargando el mapa A ver Y si me llevo estos bloquecitos para hacer cosas guays En casa Haz lo que quieras La verdad es que no sé que nos podemos encontrar por aquí Es la primera vez que vengo El... El vídeo que he visto Simplemente Ha sido para ver cómo se hace el activador Que lo podía haber mirado desde el propio juego Pero bueno Voy a robar mal ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Una mansión! ¿Dónde? Una mansión, chupi ¿Dónde estás? Te he dicho que te reconectes ¿Cómo me reconecto? Desconéctate y te conectas ¡Blaa! Pero no podré volver a este mundo Vale Pues no me hagas caso A ver ¿Qué narices? Ahora voy Bueno, hay señoras Hay señoras que nos quieren violar ¡Jopeta! Me voy a hacer lesbiana Porque aquí solo hay mujeres Sí Y hombres lobos No Digo en este mundo A ver chicos La verdad es que no sé qué hay aquí dentro ¿Eh? Es un tanto raro Vamos a hacer unas pequeñas ¡Wow! ¡Wow! Madre mía Yo ya me he perdido Normal Y no sé Y ni siquiera me ves Y no te quieren reconectar Pues nada Ahora me reconecto Lo estoy explorando ¡Wow! Que hay un montón de cosas Bueno Hasta luego Hasta luego Ala Reconectate una vez Yo mientras Bueno, bueno, bueno Que son Pero son Son fantasmas Claro Que te querías Que te querías ¿Sabes hablar o qué? ¡Wow! ¡Cuánta cosa! ¡Cuánta cosa! Vamos a comer chicos ¿Me ves ahora o no? ¡Ya! Por fin Monja ¿Qué feo eres? Ah, pues que tú monja ¡Jopeta! Yo estoy toda buena Vamos, coge todo ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira mi espada, Sel! Tienes un... A mí también me gusta ¡Madre mía! ¡Qué guapo está este mundo! ¡Mira! Mira, ¿qué? Mira, tengo como... Es que esta espada parece un... Lo siento Pero voy a decirme A palabra un poco Ala Parece un pene Tú sí que pareces un pene Yo veo pene con un pene Sí, coge esto aquí, anda ¿El qué? Esto es lo de los cofres Que a mí no me caben Vamos a ver ¿Dónde estás? ¡Wow! ¡Cuánto pega! ¿Te has ido O es que has desaparecido? No, he desaparecido Bueno, ¿cuánta cosa? Esto lo vamos a tirar ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Qué pasa? Yo no sé Pero arriba Me aparece Atlas ¿Y qué? A mí también Eso es que hay un monstruo Cerca No lo sé Pero... ¡Eh! Yo quiero esta farola Pa' casa ¿Pero qué dices? Deja de robar cosas Pa' casa A ver ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Puto! ¡No! Eso ha sido un susto de verdad Chicos ¡Madre mía! Se me ha ido el... El mando iba a decir Se me ha ido el maldito... Me has asustado a mí Se me ha ido el maldito ratón A tomar por... ¿Dónde estás? Dando vueltas ¡Uf! ¡Qué susto! Yo estoy en un laberinto raro Sí, es que esto es un laberinto Un tanto raro ¡Hostia, tía! ¡Ah! ¿Qué? ¡Uh! ¡Qué pronto, amor! Señor La verdad es que... Me ha dado a mi novio Que me quería dar un beso ¡Ah! ¡Joder, me asustas! Chicos ¡Wow! ¿Qué es esto? Chicos, no sé Realmente no sé Estos materiales Para qué sirven Pero bueno Los cogemos Coge esos, eh Que a mí no me cabe ¿Qué es eso? No lo sé, cógelo ¿Qué es eso? Que lo cojas Lo que decía, chicos No sé para qué son esas cosas ¿Y si hacemos nuestra casa de esto? ¡Eh! Voy a robar bloques Me ha dado la sensación que... Ah, no Iba a decir que se estaba bajando la vida del Atlas ¡Oh! Pero no ¡He roto toda la casa! ¿Qué dices? ¿Cómo? Hay un agujero ¿Pero cómo? Pues estoy llevándome bloques ¿Quieres dejar de coger bloques? Y vamos a coger... Con nuestra casa futura Queda bonito Que tengo que diseñar una mansion ¿Una mansion? Pues como sea como la mansión del otro día Perdona, pero es preciosa Sí, es encantado ¡Wow! 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 ¿Qué has hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Que vengas aquí! ¿Qué? ¿Qué? Estoy robando ¿Quieres venir? ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Quieres venir, por favor? ¿Dónde estás? Pues... Ahora me te veo Espera, espérate Espera, que si no, no puedo robar ¡Joder! ¡Oh! Pero si es que son muy blandas O sea, con esta espada nueva Destrozas a cualquier bicho Pues vamos a probarlo con los normales ¿Contigo? ¿A que lo pruebo contigo? No, conmigo no, que voy cargado Yo también A ver No sé a dónde lleva esto, pero... ¡Ya sí he cogido! ¿Qué, qué, qué? ¡Sel! ¿Qué pasó? Tengo al señor Atlas Ven, ¡hostia, hostia! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! Tengo que dejar mis quehaceres por... ¡No, no, 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 no! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Hostia, que te tiene mucha vida! ¡Van por culo! ¡Vámonos! Pero, 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 pero... Chao, me voy a morir ¡No, no, 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 no! ¡No la mates! ¡Me van a matar! ¡A mi amada no la mates! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos de aquí, Sel! ¡Vámonos de aquí, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene, que viene el mierdas! ¡Yo no veré lo que hago! ¡No mires hacia atrás! ¡No mires hacia atrás! ¡No ves si está delante! ¡Oh, hostia! ¡Que te te pees, monja! ¡Que aparezco en casa! ¡Has perdido tu capa! ¡Esperate! ¡No, no te vayas! ¡Ven, corre! ¡No, que ha aparecido encima de la casa! ¡Vamos! ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Tienes que durar! ¡Tienes que durar! ¡Voy a morir, Sel! ¡Voy a morir! ¡No me pongas nerviosa, eh! ¡Me estoy muriendo! ¡Me está matando! ¡Sí! ¡Oye, que estoy viéndote! ¡Ah, vale! ¿Pero quieres venir ya? ¡Mira, chico! ¡Vale, ahí tienes todo! ¡Corre! ¿Pero eso es un señor? ¡Eh, sí! ¡Pero te apago la luz y así no lo ves! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, oh, que viene! ¡Te quiere, te quiere, te quiere comer! ¡Pero porque a mí! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Pero que es que hace una pequeña explosión! ¡Que flipas! ¡Yo ya me he ido! ¡Me cago en! ¡Eh, eh, eh! ¡Comida! ¡Vámonos, chicos de aquí! ¡Vámonos ya de una maldita vez! ¿Dónde estamos? ¡Yo estoy cogiendo pluma! ¡Yo estoy detrás de ti! ¡Hostia, que es esto! ¡Es un altar de locos! ¡No sé qué es esto! ¡Es un altar de locos! ¡Como ha dicho Sel! ¡Aunque no sé si estás más loca tú que ellos, eh! ¡Perdona! ¡Ya... ¡Me has hecho verlo mal! ¡Oh! ¡¿Qué es eso?! ¿Dónde estás, cariñito? ¡Pero qué ha sido eso?! ¡Eran como topos voladores! ¡Topos voladores! ¡Eh, que por cierto, mirad la experiencia! ¡Ha subido un montón Sel! ¡A ver si puedes coger las espadas estas! ¡Que a mí no me caben! ¡Tenemos que hacernos una mochila que se puede hacer! ¿En serio? ¡Claro! ¡Una mochila que te hace tener un montón de espacio! ¡Es como un cofre, por así decirlo! ¡Que lo llevas encima! ¡Haya! 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 La verdad es que a mí me asusta cualquier cosa ¡Pariñito, te he perdido! Pues tepéate ¡Ule, una manzana dorada! ¡Madre mía! No sé cómo narices, chicos, vamos a tener que matar a ese tío Si lo sabéis, me imagino... Bueno, básicamente me imagino que habrá que hacerse un tipo de armadura resistente al fuego La verdad es que no lo sé ¡Una armadura de hielo! ¡Ah, no! Que se derrite De todas formas, chicos, si lo sabéis, escribidlo en los comentarios Eso siempre nos ayuda De todas formas, miraremos vídeos para informarnos ¡Sí! ¡Vale! Sel, yo me voy de aquí, ¿eh? ¿Ya? Sí, yo me voy de aquí porque... Me da mucho miedo esta isla Parecía algo muy pacífico Pero ha resultado ser un tanto violento ¡Jeje, las cosas no son lo que parecen! Y las plantas esas son muy... ¡Oh, oh, oh! Yo he cogido plantitas Sí, mira cuánta señora quiere violarme ¡Ah! ¡Oh, que hay más cosas ahí! ¡Otro atlas de esos! ¿Dónde estás? Yo en el portal ¡Vámonos! Yo me voy de aquí, chicos Teóricamente... A ver, topaz... No... No veo Gen of poison Es que la verdad es que no sé... No sé qué cosas se necesitan O sea, no sé qué cosas... ¿Para qué sirve cada cosa? Vale Yo me voy de aquí, Sel Espérame, ¿no? Yo te espero Pero vámonos Y esto... ¡Oh, quema igual! ¡Genial! Voy a hacer una pequeña escalerita Y así siempre podemos bajar Ya había empezado una Sí, preciosa Tu... Tu... Tu escalerita ¡Pum! Con la ciudad Preciosa ¡Vámonos! ¿Por qué me he pegado? Yo no te he pegado ¡Vamos! ¡Uf! ¡Oh, oh, oh! ¡Que me muero! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Ostras! Me he salido ¿Pero qué ha pasado? ¡Que me he muerto aquí! ¿En serio? ¡Se ha esparcido todo! Pero qué... Pero... ¿Y a ti qué te ha pasado? Se me ha salido Pero, 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 pero... ¡Menudo bugazo, ¿no? Como no tengo un portátil normal Claro, porque como tenemos mierda de ordenadores Bueno, yo no A ver ¡Eh! ¡Pero que se me ha esparcido todo por todo el mapa! ¿De verdad? Pues nada ¡Oh, oh! ¡Lo que me falta! ¡No, no, no, no! ¡Hala! Ya tenías que traer el fantasma de esa casa Ya te he dicho que no traigas invitados a casa ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía! ¿Dónde estás tú, Sel? Pues entrando Eh, pues escúchame que hay cosas... ¡Madre mía! Hay cosas mías fuera Divine Blood No sé para qué sirve esto Me lo tomo a ver Voy a morir Mi Cowin No sé por qué me estoy muriendo No lo sé Me estoy muriendo Me alegra saberlo ¿Qué hay más cosas mías? ¿Y más cosas? Selen Sayumi se asfixiona un muro Sí, me ha pasado lo mismo Es algo muy raro ¡No! Cowin Cowin Ven aquí Ven aquí si tienes narices Ven aquí si tienes narices Ven aquí si tienes narices ¡Oh, qué bonito! Sel, me están matando ¿Y tú estás recogiendo flores? No, estaba mirando un señor Has muerto fuera ¿He muerto fuera? Sí ¡Wua, wua! ¿En serio? ¡Cawin! ¿Y mis cosas? ¡Que están fuera! ¿Y mi túnica? La he cogido yo Dame mi túnica No la tengo yo ¿Y qué me está pegando? ¡Eh! Un señor arquero me está pegando Estoy también cogiendo cosas de tu... Sí, tú coge todo Coge todo y lo guardamos Chicos, lo vamos a... Mira, ahora tengo tu túnica, Sel Chicos, lo vamos a dejar aquí Espero que este vídeo os haya gustado Así que nada, dadle like, suscribiros, comentad ¡Compartedlo! ¡Un hija! Con todos vuestros amigos Me voy a poner a luchar con la túnica Y todo eso Muchas gracias Y hasta luego, gentecilla ¡Adiós!